¡Tripulantes! Entre ellos hay dos impostores. ¡No! Y no me importa si Vino tiene una redstone. No puedes minar la granja. Tu poder ha sido absorbido. ¡No! Reunión de emergencia. ¿Dónde? ¡Absorbieron uno de los poderes! Ok. Todos tenemos poderes. De esa manera podemos derrotarlos. Ahora, no quiero que por favor hablen a la vez. Ok, ok, ok. Digan cada uno lo que hace su poder. Yuda, primero tú. Es genial. No, eso no. Bien. Ok, en dos palabras, dilo. ¡Sexy! No, eso no. ¡Justicia! Ok, lo descubriremos sobre la marcha. Nos enfrentamos a un impostor muy peligroso. Incrementa su poder con el tiempo. Lo absorbe. Si no lo sacamos rápido, será invencible. Su objetivo es el poder de David. Significa que es muy fuerte. ¡Paso! ¡Paso! Usen sus poderes. Tienen sus tareas. Por favor, sean rápidos. Y recuerden, chicos, uno de los impostores es el que absorbe. ¡Me vengaré! ¿Qué fue eso? ¡Este lugar es enorme! ¡Este lugar es enorme! ¡Oye! Mira por dónde va... Primero, ¿cuál es tu poder? Y segundo, ¿podemos intercambiar poderes? ¡De vez genial! Puedo sacar a quien quiera. ¿Incluso si sabes que es un tripulante? Si me molestas, sí. No te haré perder más tiempo. Que tengas un día increíble, soldado. No. Nada. ¡Todo bien! ¡Espera! ¿Qué hacías? Está bien. No se lo puedes decir a nadie. Mi poder es que si hago así con mi cuerno, ¿junto a alguien? ¿Me dice quién es impostor? ¿Por qué no me dijiste que nos vigilabas? Bueno, nadie puede saber. ¿Qué haces? Te analizo. Sí, todo bien. Hola, Yuda. ¿Te ves bien de verde? ¿Qué? ¿Has estado entrenando, Yuda? ¡Qué sexy! Yuda, ¿tu poder es que todos te amen o qué? No, pero es un efecto secundario raro. Es una carga que llevo con pesar. ¡Silo! Tengo un poder que ayudará con The Absorber. Dime que es un poder genial. Puedo ver las cámaras todo el tiempo con mi... ¡Orbe de cristal! ¡Washa! ¿Batería baja? Omitir. ¿Una nueva actualización? Omitir. ¿Almacenamiento lleno? ¿Qué? Debemos adivinar cuál será el siguiente blanco al que absorberán. ¡Esperen! Yo iré con ustedes. Si alguien es expulsado, podré verlo y haré una reunión con mi varita Bluetooth. ¿Almacenamiento lleno? Pero yo no bajo las cosas. ¿Por qué eres tan rápido? ¡Es este serial! ¡Hace que vaya muy rápido! ¿Y no te hace daño? ¡No pasa nada! ¡Estaré bien! ¡Sólo me pongo! ¡Cuidado! ¡Code! ¡No se acerquen! ¡Espera! Protege mucho ese cartón de bingo. ¿De dónde saliste? Tus pesadillas. De ese cuarto. ¿Qué hace su tarjeta? Si completa las tareas de su tarjeta, le dice dónde está el impostor. Ok. Averiguaré el poder de Yuda. Tú descubre el de Micah y Nidra. Tú el de John. ¡Venganza! Olvidé esto. ¡Susúrrales a los peces! ¡Háblenme, peces! Díganme sus penas y yo las aliviaré. Yuda, esto dice que les des comida. ¿Qué? ¿Ahora me dirás que la otra tarea no era darle aire fresco a los peces? ¡Oh! ¡Cometí un grave error! Tu poder ha sido absorbido. ¡No! Reunión de emergencia. ¡Absorbieron el poder de Yuda! ¿Quién fue el último en ver a Yuda? Chilo estaba con él. ¡Es ella! ¡Wow, wow, wow! ¡No soy yo! ¡Estaba con Nidra y con Elijah! Pero no estaban ahí. Yo estaba buscando a John. Se apagaron las luces y absorbió el poder. Cuando encendieron las luces, yo llamé a reunión. Es lo más sospechoso que he escuchado. ¡Fue el hombre invisible! ¡Miren! Entonces, ¿dices que hay un hombre invisible ahí? ¡Obviamente! Debe dejar de consumir Lucky Charms. Escuchen. Elijah afecta las tareas porque lee muchos libros. Ella puede ayudarnos con las tareas. ¡Esperen! The Absorber puede tener su poder. Eso significa que puede deshacer las tareas. ¿Qué opinas, John? Que pasemos y vigilemos a Chilo. Sí, estoy de acuerdo. ¡Paso! ¡Ali! The Absorber te tiene como objetivo. ¡Aléjense! Quédate con nosotros, es más seguro. Eres sospechosa. Quizá eres el que absorbe. ¡Aléjate de mí! ¿Es mi cara? ¿Acaso me estoy viendo sospechosa? ¿Qué? No. Bueno, un poco. Mary puede detectar impostores si se acerca a la gente. Nadie confía en mí. ¡Hay que buscarla! ¡Me asustaron! ¡No aparezcan así! Ya estábamos aquí y tú llegaste. Oh, sí. Eso fue lo que pasó. Eso parece de impostor, por cierto. Soy tripulante. Al igual que tú. ¿Hay impostores aquí? ¿No? Bien. Genial. Solo estaba revisando. No me hablen así, Cielo. ¡Aléjense de mí! Tu poder ha sido absorbido. ¡Ali! ¿En dónde estamos? Nos pusieron con los panguinos. Ella es Moana. Le podemos dar bocadillos. Mary, ¿tienes alguna idea de quién es el impostor? ¿Quieren un poco de mi cereal? No. Oh. Ok. ¡No! Daniel me cortó el paso con sus bloques. Solo puedo revisar a Judah, a Micah y a unos pingüinos. Daniel está bloqueándonos. Quiero que lo revises. ¡A mí ya me revisaste! ¡Quería asegurarme! Te ves sospechosa. ¡Daniel, espera! ¡No se acerquen! ¡Aléjense! Esto será imposible. Peses en la exhibición. Reportado. ¿Dónde? Alguien tiró unos peces en una exhibición. Y Ali se fue. Obtuvo su poder. Tú lo tomaste. Yo no fui. ¡Y se llevaron a Greg, el Hombre Invisible! Bien. Solo para aclarar, el Hombre Invisible ya no está. ¡Claro! ¡Se ha ido! Sí, tiene que ser Micah. Sale a toda velocidad. Sale a toda velocidad, de cualquier lado. Sí, ¿de qué se queda. Sí, ¿de qué se queda? Amigos, si eres el impostor, ¿por qué salvaste a Micah? ¿Quieres saber por qué? Tres, dos, uno. Espera, intentaré de nuevo. Tres. Tu poder ha sido absorbido. Ah, ahí está. No soy bueno con los tiempos. Y puedes cancelar los votos en tu contra. Exacto. Todos me dirán, eres el impostor. Y yo les diré, no. No, por... ¿Por qué, Brutus? Gracias, te debo una. Aún no confío en ti. Tranquilo, ya me voy. Aún no tenemos al Absorber. Y no tenemos a Mary para revisar a las personas. Tienen que ser Daniel o Josiah. Debe ser uno de ellos. No tenemos tiempo. The Absorber se volverá invencible. No puedo creer que me votaran. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Siempre estuve. Hicimos tarea juntos. Daniel y Josiah pueden escapar. Es difícil atraparlos. Daniel atrapó a Mary y a Micah hace rato. Pero quizás solo escapaba del impostor. Josiah puede salir de las sombras. Eso es perfecto para un impostor. Pero si llamo a una reunión, me sacarán. Si Cole completa su tarea, sabremos quién es. Esperen. Tenemos que buscar a Cole. Judah, ¿cuál era tu poder? Oh, puedo invocar cebollas en donde quiera. Ese no es un poder real. ¿En serio? ¿Y qué es esto detrás de tu oreja? ¿Cómo sigues teniendo tu poder? Oh, The Absorber no lo quería. Sí, lo hice. Finalmente completé mis tareas. Diablos. Tu poder ha sido aburrido. Oye, ¿ustedes? ¿Qué les dije? Usen sus palabras. Oh, esas palabras no. Al rincón. Tienen a Cole. Parece que completó su tarjeta de bingo. Es John. Ahora todo tiene sentido. Llamaré a una reunión para sacarlo. ¡No! Daniel y Josiah le van a creer a John. Debemos hablarles antes de la reunión. Yo voy por aquí. Elijah por allá. Nidra por acá. Búsquenlos. ¡Nidra! ¡Llama a la reunión! ¿Por qué? ¡Es de Elijah! ¡Es de Absorber! ¿Qué fue eso? ¿Por qué no está funcionando? Tu poder ha sido absorbido. Ese es tu poder. Un polvo mágico. Un poder que puede anular otros poderes. Debiste haberte dado cuenta hace rato. Solo diré que eres lenta. Eres demasiado lenta porque ya usaste tu botón de emergencias. Y John estará ocupado arreglando las luces. No, eso hace tu poder. Lo usaré. Estás atrapada. Tengo que saberlo. Tengo que saberlo. ¿Cómo supiste que era yo? Sabía que John era inocente. No habría echado a otro impostor. Así que cambiaste la tarjeta para que dijera que era él. Y nunca estabas ahí cuando un poder era absorbido. ¿Cebolla? Pero te diste cuenta muy tarde. Lástima. De hecho, me di cuenta hace cinco minutos. Solo necesitaba ayuda. ¿Por qué sonríes? ¿Gracias? ¿Sabes? Ya que podías absorber, debiste absorber inteligencia. ¡Yo los saqué a todos! ¿Acaso bromeas? Yo saqué al hombre invisible. ¿Sabes lo difícil que fue eso? Es un hombre que es invisible. No se ve. ¡Oye! ¡Oye! ¡No, no! ¡Eso no es justo! ¡No, no! ¡No te pasa! ¡La verdad! Gracias al Acuario Replay en Gatlinburg, Tennessee por dejarnos grabar aquí. Si quieren visitarlo, el enlace está en la descripción. ¡Justicia! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No!